Que todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que los dejáramos así, el alma y la mente es un duelo, forceando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena, o sea, colote mágico enmigo en humedad Y cuando te vas más que no me da, pero algo será, que no cambia lo de conocerte Que te vayas cuando amanece, que te entrega pero no es suficiente, no me llamo pero cuando te apareces Mi piel no gana, mira en la cama, mi maquillada, así será, mi piel no gana, tal vez que nada, ni te llenada, así será Así será, como te ha empezado y yo cuando tú te vas, solo hemos hablado y te siento muy humedad Hoy es muy fácil, mira que fácil se va, así Una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero, no te cambiaría ese honguito, oh my Una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero, ay pero por algo será, que no promueve lo de conocerte A mí te odias cuando amanece, porque te quedas pero no es suficiente No llamas pero cuando te apareces Mi piel no gana, mira en la cama, mi maquillada, así será, mi piel no gana, tal vez peinada, tal vez que nada, así se va A mí si tú te vas, acuérdame un ladito que me voy detrás Vamos de aquí para no volver a más, porque yo me muero cuando tú no estás Y sobre el aire, estoy acostumbrado a caer parte contigo Como tú no hay nada, quieres, quieres estar conmigo Y el pienso es así, un amor como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero, ay pero por algo será, que no promueve lo de conocerte Y el pienso es así, un amor como tú y yo, que no promueve lo de conocerte Y así, un piel no gana, mira en la cama, mi maquillada, así será, mi piel no gana, tal vez peinada, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no quiera caer No me entro a morder Mi vida no es pa' recordarte Sabe que soy tu batidante Que en el disco va pa' recordarte No me entro a morder Mi vida no es pa' recordarte Sabe que soy tu batidante Que en el disco va pa' recordarte Tal vez lo quiero besos Y cantando besos Voy a besar mi teléfono Tanto si otra te loco Su tiempo levanto Es que una vela Yo soy tu sangre Y conoce mi cuerpo Si fuera el tuyo Cuando te cuento Pero yo siempre lo destruyo No me entro a morder Mi vida no es pa' recordarte Y conoce mi cuerpo Como si fuera tuyo Ya pegando un membrano Del río de tu orgullo Que en el disco va a saber No me entro a morder Mi vida no es pa' recordarte Sabe que soy tu batidante Que en el disco va a estar por delante Comenzó a morder Y mirándolo pa' recordarte Sabe que soy tu batidante Que en el disco va a estar por delante Lo nuestro es amor de antes Amor de bandido Amor de cantores En tanta huele amor Mami te cantaré Con interés Que te gusta to' mi maquineo Dejo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Con marcas de nequillo Y mami sabe que eres mía Por la noche Y por el día Voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu narca Baby soy todavía Césame la escuela En el salón Yo te comía Tengo que no volver a verte Me tiendes delirando Se trata de suerte en mi mente No sé lo que estás buscando Oh, 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 oh Tengo clásica bailando Oh, 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 oh Es uno porque ella me está matando La literatura Tu cuerpo es mío con las escrituras Me envolví con los cantazos de tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura El pasajero de tu sexo que camina por la runa Por el amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Eres mi gatita grande bebé No te subes de nivel No te trámites No te voy a mordejar Baby dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu bebé grande Quien te toca pa' por delante No me estoy a mordejar Baby dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu bebé grande Quien te toca pa' por delante Para mi humor Compartirme a los días con el trabajo Azul, mira el G4 Life, baby, 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 este puerto ropa me extinga, en la trampa, no sabe que yo soy de vos. Ven, Kyle, Kyle, que yo quiero una noche más. Ven, Kyle, Kyle, baby, como antes, aunque no sé de ti. Quiero que sepas que te pienso, que por la noche prendo, en mi cama te sueño, ya que todo fue sufrimiento. Tengo el presentimiento, yo quiero el sentimiento. Dime si me quieres o no me quieres, ven quítame la duda, que esta ausencia me ayuda. Dime si me quieres o no me quieres, ven quítame la duda, que esta ausencia me ayuda. Yo estoy muriendo por ti, por ti, baby, baby, baby. A veces te extraño y a veces también, ando pa' aprender y sé que a ti también. Ya se está escribida, con cansada de tía. Creíme en el amor a primera brisa, la única fue en la primera brisa. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Ven, Kyle, Kyle, que yo quiero una noche más. Ven, Kyle, Kyle, baby, como antes. Dime si me quieres o no me quieres, ven quítame la duda, que esta ausencia me ayuda. Yo soy el dueño de tu tienda, aunque nadie lo entienda, aunque otro te atienda. De mi cara tú tienes las riendas, quiero comerte de cena o merienda. Como me grito, cuento pa' mi veinticinco ocho, me olvidé de con la otra y no me reprocho. Sé que tengo fama de pinocho, pero mi vela solo frente con mi cocho. Oh, Berlina, tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte arrogante, que estoy loco, que acaba de soltarte. Pa' perrearte, Berlina, tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte arrogante, que estoy loco, que acaba de soltarte. Dime si me quieres o no me quieres, ven quítame la duda, que esta ausencia me ayuda. Y estoy muriendo por ti, por ti, bebé, bebé. Desde el 2020, hasta que se acaba el mundo. El Bambino. Lenita Bares. Lenita Bares, baby. Monieva. Lenita Bares, baby. J Music. Los Fantásticos. Bueno, Mario. Mario B.I.D. El Muñeco, el Muñeco. I love you. Y tú, el Bambino, el que le cantó a Baraka, tu mama. Y en los seis días. Y en los seis días. Y en los seis días. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté. Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Ven, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un buscabulla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente. Y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos al agua, pa' que veas qué rico se siente. Y vámonos tropical por toda la costa chinchorea. De chinchorra a chinchorro paramos, pa' darnos una medalla. De un fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bombarde y un otro agua de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un show de coquita. Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un buscabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos, vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un buscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un buscabulla. Y me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Que bien te ves, te adelanto. No me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Te quiero. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, esta propuesta indecente. ¿Qué es lo que te parece prudente? Hasta por la mañana. I'm out with you and I. Me and you. You and I. Me and you. I'm out with you and I. Me and you. You and I. Oh, I'm out with you and I. Me and you. Me and you. You and I. You and I. You and I. You and I. Oh, you and I. This glance was the sign I've been waiting for. Baby, don't go. Listen. Stay here for a bit longer. Cause I hate it when you leave. And missing you makes me sick. Why don't we watch the sunrise and spend the night skin on skin when we're alone. I can't fight it no more. I feel like kissing you and caressing you. One night won't be enough to be satisfied. This desire to kiss you and caress you on your lips, on your body, everywhere. I want more, I want more, of your skin and your sensual face and your way of kissing. I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching. Just tell me if you dare. Baby, give me what you owe me when you're on top of me. You kill me by the way you move. You love to challenge me and taste you. You call me when you're drinking. You like to do it when it's raining. I want to know what's going to happen. Your body is so blame for what I'm going to do to you. This desire won't go away easy. You got to understand me. I feel like kissing you and caressing you. One night won't be enough to be satisfied. This desire to kiss you and caress you on your lips, on your body, everywhere. I want more, I want more, of your skin and your sensual face and your way of kissing. I want more, of your skin and the taste of your mouth and your way of touching. Give me permission, to be alone with you for another night. You make me lose my mind, when you do yourself and move this way. I cannot fight it. Give me your body. I admire you when I want more. Let me know cause I want more. All the good things that you give me. Whenever I call you out there. I hate it when she tells me she's leaving. But when she comes back with me, get up in my bed. You know that I want her to take control. We'll even drink some days to heal your heart. Music so you can forget. Nobody ever died because of love. I want to do it again like the first time we did it. I feel like kissing you and caressing you. One night won't be enough to be satisfied. This desire to kiss you and caress you. On your lips, on your body, everywhere I want more. I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing. I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti Nada es igual, sé que por el mundo no hay otra similar Y tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos mío que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Esa cara en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces donde estás Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Hoy te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada Y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos Vete con él Recuerda al primero aquel beso en tu piel Te hice mujer Ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que hicimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Volver a empezar Ah, 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 ah Yo quiero tu amor Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy más libre de nada Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la estesa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído, no vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella el día Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Andalo que desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabe lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco, palo, negro, bien ricos de que tú hueles Sé que quiere verme pero sé por dónde viene Si me dejo un auto rápido lo intercede Papi, si a mí tú no me quieres Papi, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Teniéndome las vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé El lobo del momento Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me descoces Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola La chiqui, chiqui, chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Amas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Yo creo que me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y Ledes Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Pepe Para que goces y vaciles tuve Romántico A lo canario, mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Santos y Ledes El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye, esto es confusión Porque me la paso Imaginando que Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Que me perdonen Si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Nos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa Se ladró No puede ser que no he encontrado todavía No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes maripos que me llegue hasta el alma Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Qué bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café Sé que bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento Dilo a tu amiche che siamo pronti El resto lo faremo nella fair party Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un assassino quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Ho visto che sei sola Vieni con me La noche solo nostra Tu lo sai che C'ho voglia di averti ora Di gustare Mami Que rum pum pum Sei un criminale Se lo muovi Fai un delito Io devo arrestarti O non riesco a stare tranquillo C'è la criminalità Ma sono la fatalità Che ti farà fermare Come forza di gravità E papi che comanda Tu devi obbedire Mami non avrai pausa Che cosa vuoi fare Prendilo, prendilo Lo so che ti va Prendilo, prendilo Lo so che ti va Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Yeah Bebe preparati Perché stanotte Non ti faccio uscire Ti terrò stretta sotto le coperte Perché mi fa un effetto Così forte che non te lo saprei dire Sa notte fa più caldo Che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare Vale di più di una notte sola Yeah Solo quello che ti serve Se puoi soggiare Sei quello di colpito Io non voglio le altre Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Amiga no se Ya no te veo reir El stopacando Ese brillo que hay en ti Tus ojos no son iguales Las peleas son normales Solo te quiero decir Cómo hacerte entender Que con otro tú te ves mejor Que ese tonto no te da el valor El cuarto huele a cristian dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu pelo No mereces estar llorando Porque si te amara No te haría llorar Aunque el azúcar es dulce No es un secreto Que en el fondo va a ser mal Ey Se te están yendo Los mejores años de tu vida Buscando respuestas Cuando ya conoces la salida Porque no te maquillas Y te pones bien linda Sácale el dedo medio A la mala vibra Y si no te respetas Y no te da tu puesto Pa' dejarlo Este es el mejor momento Que tú no estás Pa' estar en descuento Que va a cambiar No te creas el cuento Estoy cien por ciento Asegura de que Él no es la cura Ese amor es malo De los que no te duran Ponte dura Antes te quise atarde Y no te dejes tocar Nunca más De ese cobarde Dime cómo le explico A mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme De este frenesí Esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Nena discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Se vuelve Vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby no Me refiero Me refiero a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta Baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor Entiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes Solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby al tiempo Tiempo Que tú Que yo Estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby no Me refiero a darte un último beso Así que guárdalo Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta Baby Baby no Me refiero a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta Baby Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa yo más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, pa' mí vamos a darle Brumbeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti ¿Qué te digo suave al oído? Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Tú me dices estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 ay Una vez más Santos y Lledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Media Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas si estoy loca por tenerte? ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer A mí en serio, mai, no estoy jugando, tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto y aunque tú me escribes yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso, no le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tienes como loca, como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquecer, enloquecer, enloquecer Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro, que cambie a las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera pero valdrá la pena cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti, yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta Oh A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le desvías A ella le gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Con una niña A mí me gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Oh Vente conmigo A mí me gusta La sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta La sol es conmigo Oh Vente conmigo A mí me gusta La sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta La sol es conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando baila pa' Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el beat Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente Taquea el tsunami We be Hacen lo que me gusta Yo no baila aquí O en tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no baila aquí O en tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella me gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella me gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo El sol es conmigo 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 Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje Que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca Y seguimos así Oye, mami Vengo con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella le gusta Baila pa' mi A mi me gusta Así, así A ella le gusta Baila pa' mi A mi me gusta Así, así A ella le gusta A mí me gusta A ella me gusta A ella me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón Que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás? Y no es que muera Porque no tenga tus besos Tú eres quien vivir sin eso Es como vivir sin razón Ay, si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tus Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible ¿Qué más pero de qué me sirve? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor De verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo Cuidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Hay que ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor Porque te has ido Yo solo te he dado amor Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santo si quieres Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, no hay miedo tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A lo canario Pasito a pasito, suave suavecito Tanto si no eres pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Muchacha Nos vamos pegando poquito a poquito Cuesta a provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me ama Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Entonces me estoy volviendo loco Tú me partiste el corazón Aún no quiero ser Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento mami Si desde el principio Siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron Cuál era mi problema Mi gusto estar rodando Por camas o penas Yeah Ahora vengo yo aquí A cambiar el sistema A dar con cantas nuevas Repartir el corazón Sin tantas penas Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Ay, muy obrigado pa' ti Je no hay Você partió mi corazón Al mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar en tal que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Yo no guardo ni dinero Y dirá, guada, guada O se vaciló primero No, su caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Ay, muy obrigado pa' ti Ya no hay Tú me partiste el corazón Al mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Yo no tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti Ya no hay Tú me partiste el corazón Al mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Tú me partiste el corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.